Hey que onda gente como están? espero que estén muy bien la verdad que no pensé hacer estos videos porque hace mucho que Yeezy ya no sacaba algo que a mi me gustara realmente los que me conocen saben que soy un gran admirador de Yeezy la verdad me encantan, tengo más de 11 pares y los últimos drops que había sacado la verdad no me mostraron para nada dígase estos, o estos, o estos entonces no había agarrado par, pero acaban de salir unos hace pocos días hice un tiktok, ahí si me quieren seguir, aquí dejo mi username sobre como agarrar el drop y la verdad que estos me encantaron valieron para mi la pena, hace mucho que Yeezy no sacaba un colorway así entonces cuando lo vi en verdad me fascinó y pues le tuve que dar cop y estoy emocionado porque en verdad Yeezy es una de mis marcas favoritas bueno no marca marca la marca es Adidas pero como uno de los modelos preferidos que tengo para hype y en verdad estoy emocionado de que me llegaran, me acaban de llegar hace ratito estaba grabandoles un video de Cos y me llegaron y les tengo que hacer el video ya porque en verdad están hermosos estos tenis y bueno vamos aquí a abrirlos el modelo se llama Linen, es un color cremita se podrá decir con una línea en un tono gris azulesco que me refiero con gris azulesco, gris y azul combinados gris azulesco y en verdad me encantaron toda esta línea es reflectiva, ahorita les muestro y la suela pues ya la conocen, es la misma, no cambia pero la combinación del color que es como un color salmón, un color rosita, naranjadito clarito con la línea así y los bordes de este color en verdad fue algo que me llamó muchísimo la atención hace mucho Yeezy no me llamaba así la atención igual si quieren un video mostrando la colección de Yeezy déjenmelo aquí podría decir que Yeezy fue lo que me empezó a llamar del hype cuando agarré por primera vez en los primeros drops del Zebra agarré mi party y en verdad me sentía como si trajera oro en mis pies nadie traía Yeezy, era muy difícil de ver entonces yo me sentía en las nubes con estos tenis y de ahí nació mi amor por el hype ahí empecé a informarme más, a ver más marcas y todo entonces es una colección especial los Zebra están bien puteados la verdad pero les tengo mucho cariño y espero que en el restock que van a hacer agarrar un par para tenerlo guardado y poder madrear uno y el otro ya bien hecho ahí en la colección bueno, algo que en verdad me fascinó de estos tenis es que vean como contrasta la línea algo que en verdad me gustó de los Yeezy si es que aunque son un poco más difícil de combinar se ven muy bien ya me los probé, estuve andando y en verdad oh, ya quiero que cae la cuarentena para poder usarlos no se puede hablar tanto del tenis ya la mayoría los conoce ya no traen aquí atrás la cosita que podías agarrar como una orejita esto es reflectivo como ya lo mencioné eso sí, lo que me di cuenta es que en estos modelos vienen como más aguado de esta parte de la tela y no me gusta tanto pero pues que se hace no es como que ahorita le llame a Dias y hey wey, cámbialos pues no y bueno, esto es todo por el video de hoy espero que les haya gustado es un video rápido nada más para mostrarles que en verdad Yeezy está retomando el camino igual este par, se me olvidó decirles fue de los más limitados que han sacado últimamente ya que con lo que hizo Kanye West de Yeezy for All la verdad, para mí, la cagó los Yeezy sí pude sacar unos modelos que fueran para todos pero que ya sea tan fácil conseguir Yeezy yo creo que les quito un poco el hype y que saquen colorways cada cada mes cada dos semanas está horrible o sea, antes esperabas cada cierto tiempo para que sacaran un Yeezy y ahora te metes a la página de Adidas le das refresh y hay un nuevo modelo cada día entonces siento que perdí un poco de gracia a Yeezy no es que sea Poser porque si fuera Poser no tendría tantos pares ni dejaría de comprarlos si no me gusta el modelo simplemente intentaré si fuera Poser intentaré comprar todos pero pues no la voy comprando los que me van gustando y en verdad Adidas se la rifó con este nuevo modelo espero que les haya gustado denle like suscríbanse cuídense mucho hasta la próxima